Música Te juro que quisiera, sabes cómo te he ido, si eres muy feliz, que estás enamorada Te juro que quisiera, sabes cómo te he ido, si eres muy feliz, que estás enamorada Música Música Después de tanto tiempo, y desde después en tu vida, y si tu voz me tuve yo Música 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 Me propuse recordarte, me gustaba bailar a bailar, pero me molesta es Tutás Música Música Te juro que quisiera, sabes cómo te he ido, si eres muy feliz, que estás enamorada Es tú lo que quisieras, saber cómo te he ido Si eres muy feliz, si estás enamorada ¿Quién eres tú? Dime quién soy, dime quién soy Para entrar en el color de la tiza Diciendo quién es, pero se está ¿Cuál es el que hace? Dime yo tengo dos ¿Quién eres tú? Dime quién soy Dime quién soy, mi padre, fue un año que me hice Con quién soy hombre, yo soy una bocadera Dime quién no vale nada Sos una pobre mujer Sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!